Identificar oportunidades para implementar proyectos de eficiencia energética. Generar conciencia en los empresarios de que la energía más barata es la que no se consume. Promover un ecosistema responsable con el ambiente y contribuir con el aumento de la competitividad de industrias de distintos sectores de la economía son apenas algunos de los logros que el Clúster de Energía Sostenible ha materializado con su programa de eficiencia energética. El verbo rector en un clúster es articular y en ese compartir experiencias, en ese networking, en ese compartir conocimiento se da por añadidura un tema de negocios y de casos de éxito. En eficiencia energética se han capacitado más de 100 empresas para que las capacidades queden instaladas. Y es que un pilar fundamental del trabajo del Clúster de Energía Sostenible es la eficiencia energética, que consiste en lograr la reducción de costos en el consumo de energía a través de medidas de eficiencia en procesos, equipamientos o instalaciones. Hoy en Colombia el costo anual de la ineficiencia energética es de 11 mil millones de dólares al año, lo que equivale al valor de un proyecto de generación de energía como Hidroituango. Nosotros en Colombia tenemos un rezago de eficiencia energética con tecnologías anteriores. Cada vez los recursos energéticos son más escasos y digamos son más costosos. Entonces las empresas cada vez van viendo esto como una oportunidad de productividad para ellos. El programa involucró un centro de desarrollo tecnológico, 40 proveedores de tecnología y equipos del sector eléctrico y 5 empresas de ingeniería que se encargaron de diagnosticar e intervenir a empresas del Clúster Moda y Fabricación Avanzada interesadas en invertir recursos para hacer ahorros energéticos en algunos de sus proyectos. Uno de los clústeres con los que más hemos podido interactuar es el Clúster Moda y Fabricación Avanzada considerando que los empresarios que hacen parte de este clúster encontraron que podían ahorrar mucho en sus procesos. Entonces fue muy fácil encontrarnos. Tuvimos los beneficios de que las empresas de la moda conocieran todas las posibilidades que hay en este sector para eficientarse internamente. E incluso las empresas Anclas, que llamamos nosotros, que son empresas que manejan muchos proveedores, han encontrado en este programa Intercluster un gran aliado para ayudar a sus proveedores a ser eficientes para que la cadena productiva sea completamente eficiente. La alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y su programa de Ingeniería Eléctrica fue fundamental para capacitar en temas de eficiencia energética a 150 personas de las empresas del Clúster Moda y Fabricación Avanzada que participaron en el proyecto. De la mano del conocimiento de la universidad dijimos, venga, articulemos un proyecto en fases que nos permita, uno, generar conocimiento y valor, ¿cierto? que eso se quede en las organizaciones, dos, conocer nosotros el estado de las organizaciones a nivel de consumo de energía, darles a ellos una orientación y finalmente poder implementar proyectos que, pues aparte de guiarlos, que se viera pues el resultado final en temas de beneficios, en costos, en resultados finales. Fue así como de parte del Clúster de Energía Sostenible fue elegida la empresa Certion para asesorar, evaluar y ejecutar un proyecto de eficiencia energética en la empresa C.I. Blue integrante del Clúster Moda y Fabricación Avanzada. Por nuestra experiencia llegamos a C.I. Blue y hicimos un diagnóstico general de toda su producción y de toda su forma de trabajar para poder generar unos proyectos que hicimos. Hace varios años veníamos y teníamos todas las máquinas de confección con los motores viejos que prendiendo y apagando todo el día pues su consumo empieza a sumar y es alto. Nosotros en este momento estamos con alrededor de 300, 30, 50 máquinas de confección y antes de hacer el cambio pues veníamos con una cuenta de servicios alta. Nosotros le agregamos una tecnología de servomotores donde ellos el consumo energético era variable según la necesidad que realmente ellos tenían cuando ponían a producir a full esas máquinas. Colocamos unos aires acondicionados que pudieran hacer una variación digamos de velocidad en el consumo. Y el otro proyecto que es muy bonito es el tema de compresores de aire que cambiamos dos compresores por uno solo de más potencia pero con eficiencia energética a través también de variación de velocidad. Teníamos la parte de iluminación en donde la mayoría de toda la planta estaba con tubos de iluminación viejos con balastros y nos hicieron la propuesta de cambiarlo de iluminación LED. Los resultados fueron al final en la factura de EPM que es lo que nos interesa a todos. Son costos que disminuyen en las plantas y esos costos pues ya la empresa ve si los puede transmitir en su precio final o si puede utilizarlos pues para actualizarse en equipos. Entonces todo lo que son eficiencias y productividades logran traer dinero, recuperar dinero para disminuir precios finales, para mejorar el margen. Normalmente una empresa del sector textil, moda o de cualquier sector prefiere inversiones cuyo retorno sea inferior a cinco años, ojalá menos de tres y el ROI de estos proyectos que se ejecutaron en esta alianza es de 2.3 años en promedio. O sea, en menos de dos años y medio está retornando la inversión que se hace para que un proyecto en eficiencia energética en el clúster moda se pueda, digamos, librar, como decimos, coloquialmente. Esta ruta que emprendió el clúster energía sostenible hacia la eficiencia energética demostró que la energía es transversal a todas las industrias y que el trabajo colaborativo Intercluster se traduce en nuevos negocios, en mayor conocimiento y en rentabilidad para los diferentes actores. Aquí ha habido un gana-gana por todos los lados. Dejamos esa semilla sembrada para que esto no sea un proyecto, sino un programa a largo plazo y de esa manera se beneficia de la ciudad, ¿cierto? Porque las organizaciones van a seguir haciendo eficiencia energética así no estén dentro de un programa como los que tenemos en el momento. Más que dedicarse a negociar un peso o 50 centavos en la tarifa de energía o en el precio que se negocia con el comercializador es donde dejo de consumir y eso ha sido mucho más eficiente en términos de costos y de sostenibilidad en el mercado. Ahí es donde ese trabajo Intercluster termina apoyando los pilares del clúster. Ser eficientes en las empresas, tener unos valores y trabajar con un liderazgo consciente y todo eso para lograr acceder a mercados. Pienso que hay una oportunidad gigante para todos nosotros y no solamente con el clúster Medellín, sino clúster de distintas ciudades en donde podamos hacerlo conjuntamente. Ahí se generan oportunidades de negocio, se generan aprendizajes como el que estamos viendo en este momento y al final nos volvemos más competitivos como país. Cuando nos integramos a través de las diferentes industrias generamos un valor agregado a la productividad del país impresionante. Esto es una ventana grande que se abre para generar desarrollo.